En manos pequeñas que son sueños que no puedes tener Y así creo que soy un adulto, lo recuerdo hoy Viéndome pelear sin saber serían los miedos y temores Siento en mí, viviendo siempre con preocupación Viento frío envuelve a toda la ciudad y yo me dejo llevar Si viajemos ya a la estrella que brilla y se esparce de noche Solo un instante de luz, recuerdo también con el corazón Esta valiosa ilusión, las estrellas muy brillosas cayendo están Y las consigo juntar, y así seré aún más fuerte el pelo que ahora soy yo Sin dudas lo haré Esa luz quiero conservar y venceré Los miedos, los temores que yo porqué Seré mi amigo, yo no me mentiré Hoy dejémonos llevar por esta emoción Cantando esta linda canción Por siempre cantémosle al amor A la estrella que brilla y se esparce de noche Solo un instante de luz Recuerdo también con el corazón Esta valiosa ilusión Las estrellas muy brillosas cayendo están Y las consigo juntar Y así seré aún más fuerte el pelo que ahora soy yo A la estrella que brilla y se esparce de noche Solo un instante de luz Milagros vendrán Y a mí siempre brillarán Su esplendor Solo así sabré que no puedo hacer Lo lograré Empezaré De aquí en adelante Oh, 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 oh Los días conmigo Sonural 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 Pensar A mí siempre warp Koh Sonural Sonural better